¡Puerto Rico gana! ¡Y llegó el viernes y comienza el programa favorito de la familia! ¡Puerto Rico gana! ¡Y ya llegó el más querido, el más que regala, Alex T.J! ¡Listo! Siete de la noche, ¡estamos en vivo! ¡Vamos arriba, Puerto Rico! ¡Vamos arriba, Puerto Rico! ¡Oye, gente! ¡Oye, gente! ¡Vamos a bailar merengue, que estamos alegres! ¡Vamos a bailar merengue, maestro! ¡Saca tu pareja! ¡Saca la hora! ¡Báilalo, Ana! ¡Báilalo, Jaycee! ¡Báilalo, Tamara! ¡Ahí todos bailando! ¡Que bailen los invitados! ¡Que bailen! ¡Alegría, que Dios viole! ¡Alegría, que Dios viole! ¡Oye, Dios viole! ¡Alegría, alegría! ¡Esa que traemos, alegría! ¡Está, maestro! ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasa con el productor? ¿Cómo va a parar esa canción? Hoy tenemos un programa con muchas, muchas cosas. ¡Queremos regalar muchas cosas! ¡Estamos alegres, estamos pumpiados! Yo creo que deberíamos empezar 7 menos 5. ¿7 menos 5? Sí. ¿Cancela? Sí. ¿Cancela este mensaje para ti, Cancela? Tú que estás viendo en este momento, Cancela. Ok. El pueblo de Puerto Rico y nosotros... ¿7 menos 5? Solo por junio. ¿Por junio? Sí, solo por junio. ¿7 menos 5? A las 6.55. ¿6.55? Hasta las 8.05. Sí, el 8.05 no me lo quites. Calcela, calcela bien. ¿7, 6, 5, 5, 5? Una hora y diez, una hora y diez. Una hora y diez. Sí, sí, sí. ¿Estamos aquí? Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál es la buena? La buena es que Gana Online va ahora del Instagram que hicimos el viernes. El programa que pude conducir. Ajá. Lo hizo muy bien. Va mañana, va mañana por Telemundo PR, el Instagram de Telemundo PR. En el Instagram de Telemundo PR van a haber juegos. Sí, sí, no. Juego, juego, juego y que ganen plata. Mañana es a las 7. Cash. Mañana a las 7. Hay más boches para regalar. O sea, que Puerto Rico gana extendido. Extendido en el Instagram de Telemundo. De Telemundo PR, sí. Wow, eso va a estar bueno. Adolfo y Alex, ¿te desbloqueó de las redes ya? No, todavía no. Ah. Entra en las redes mías, bien fácil. Alex DJ Gana en Instagram y en Facebook. Entra ahora mismo, mira, Alex DJ Gana. Bien fácil. Pero tengo la mala noticia. ¿Qué? No lo voy a hacer yo, lo voy a hacer el J. Así que me echaron. ¡Oh! Te sacaron. Bueno, lo que pasa es que decidimos, decidimos que... Han sacado al animador. Es online. Escúchame, Adolfo. Tú sabes que somos amigos. Nosotros, como tú tienes tanto y tanto trabajo de lunes a viernes, decidimos y yo dije, pues mira, vamos a ponerle al J. Que lo haga los sábados. Es que yo no sabía nada. Perdóname, Adolfo. O sea, yo no... Tú sigue la corriente, J. No tengo nada que ver con eso, realmente. Trabaja mucho. Mañana a las 7. Dicen que no tiene nada que ver, pero yo con un serrucho, corrió a mi escritorio. ¿Cómo? Así que mañana en el Instagram de Telemundo. Exacto, de Telemundo, perra. Vamos a jugar, señores y señores, la lavatómbola. Dímelo, J.D. Herrera. Eso, gracias a nuestra buena gente de Ariel. Lavatómbola, 200 pesitos. A Coren, Puerto Rico gana. Óyeme, ¿a quién le toca lavar hoy? Ariel limpia, levanta las manchas y da brillo. Los Ariel Pots combinan detergentes concentrados, quita manchas y abrillantador. Solo necesitas colocar una sola cápsula y meter la ropa a la lavadora. Así es, echa el sucio difícil a la lavatómbola de Ariel, porque lavar la ropa es una tarea que se comparte entre todos en el hogar. Y para decidir a quién le toca, entra ya mismo a hoyquienlava.com. Hoyquienlava.com y diviértete con el lavatómbola de Ariel. Oye, ya sabes, entra a hoyquienlava.com y decide en tu familia a quién le toca lavar. Bueno, tengo por vía Zoom desde Añasco, Puerto Rico, tengo a Sariel. Sariel, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Sariel? Bien. Sariel, desde Añasco, preséntame a tu familia ahí, Sariel. Mi esposo Luis Matías y mi Yerna Tanicha. Ahí está la Yerna, ahí está. ¿La quién me dijiste, perdón, la nieta? La Yerna, la Yerna. La Yerna. Ah, la nuera, ok, la nuera, muy bien. La nuera y la Yerna, ok, muy bien, entendí. Sariel, mira, lo que vamos a hacer. Yo tengo a nuestro productor Adolfo, que hoy va a lanzar ropa a la lavatómbola. Yes. Ok, va a tener tres oportunidades. Él tiene una mira y entonces tú vas a dirigir a Adolfo, le vas a decir, más para arriba, más para abajo, una gotita para abajo, una gotita para arriba. Eso lo dicen en dónde, ¿qué pueblo es? En Lares. En Lares. Mira, entonces, vas a tener tres oportunidades. Más que eches ropa dentro de la lavatómbola de Ariel, se lleva 200 dólares. Entre tú, Sariel y Indra, que viene ya misma. Así que, comenzamos, Sariel. Tú dirige la mira ya. Abajo. Abajo. Un poquito a la izquierda. Ok. Mueva. Súbela. Gotita de nada, gotita de nada. Ahí, ahí. Ahí. Que disparen. Ay, casi, 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 no pudo ser. Ok, va a la segunda, ¿verdad? Ahí está el artillero, ahí está el artillero. Ahí está el artillero. Mejor puntería, Sariel, mejor puntería. Viene, Sariel, vamos otra vez. Dirige. Baja. 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 Ahí. Suelta. Mira el artillero, mira el artillero, ahí está Coyote, el artillero. Ahí está Coyote, el artillero. Mejor puntería. Ten cuidado, vale, ten cuidado, que no te disparen. Espérate, espérate. Sariel. Estefan, dame suerte, que yo trabajo con tu mamá. Estefan, y te da al medio. Se enteró con Puerto Rico. Estefan, y dale suerte, que yo trabajo con tu mamá. Ok, Sariel. Al medio. Para arriba, para abajo. Para abajo. Para abajo. 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 Un poquito más. Más para abajo. Ahí. No, no, no. Seguro. Suéltala. No, no, no. Un poquito para arriba. Una gotita para arriba. Ahí. No, baja, baja. Baja. Ahí. Ahí. Dale. No. Vamos a hacer, Sariel. Bueno, vamos con Indra. Indra de Bayamón. Indra, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Indra? ¿Estás bien? Bien. Preséntame a tu familia. Está Indra también, mi nieta. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Indra Alexandra. Indra María. Mira, Indra, tú tienes el timbre de voz bien fuerte. ¿Te lo han dicho? Sí, yeah. Ya habla duro, ya habla duro. Energía. Ese es mi voz. Ese es mi voz. Esto es. Como tiene que ser. Indra, tres oportunidades. Dirige el francotirador. Tiempo ya. Indra, adelante. Abajo, 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 abajo. Abajo. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿No? No pudo ser esa primera. Mira, 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 Adolfo. Pueche para Adolfo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasa? Mira, te voy a decir lo que pasó. ¿Qué pasó? Que esto lleva el aire, el aire comprimido lleva hasta cierto, cierto límite. Nivel, nivel. 20 libritas. Le acaban de meter 90 libras. Eso salió por ahí. Todo lo que está en el ser peligro ahora mismo. Yo me voy para acá. Ok. Dale, Indra. Dirige el francotirador. Ahí, ahí, a la izquierda. Ahí, 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 ahí. A la izquierda, a la izquierda. ¡Sí! ¡Uno! ¡China a la izquierda. ¡Indra ganó! ¡Hechó uno! ¡Indra, felicidades! ¡Te llevaste 200 dólares! ¡Zoe! ¡Cuánto rito ganó! ¡Zoe! ¡Felicidades, Indra! ¡Se acaba de llevar 200 dólares! Gracias, Ariel. Muy bien. Óyeme, y como todos los viernes, nosotros nos gusta a la gente que está echando para adelante, que se están reinventando, hoy tenemos Chinchorreo. Chinchorreo Box. Chinchorreo Box. Un matrimonio que llevaba dos meses sin trabajo. A ella le gustaba cocinar cositas para compartir amistades, frituras y esas cosas. Fueron sus amistades los que motivaron para crear sus cajitas llamadas Chinchorreo Box, donde pueden encontrar variedad de frituras. Depende el nombre de la ruta, del campo, de la ciudad o de la costa. Mira, mira. Suena bien, suena bien. Mira qué bueno, Alex. ¡Ah! Te viene hecha todo preparado. ¡Ay, ay, 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 ay! Este yo me lo tengo que llevar. Mira, es un Chinchorreo. O sea, toda la picadera. Uno coge los Chinchorreos. Granos de humacao. Eso está bueno. Eso son granos de humacao. Eso no lo venden más en ningún lado. Me atrevo. Me voy a llevar uno para probar. Ave María. La picadera. Bonitas de queso. Alcapurria para información. Y ordenar ahí el 810-3999. 810-3999. Chinchorreo Box. Por la costa de Puerto Rico. Me encanta. Y vamos para adelante. Está bueno cómo se reinventan. Y lo creativo es que una caja. Y a todo el mundo le gusta Chinchorreo. Y se lo lleva. Y da para la familia. La verdad que está nítido. Para el domingo. No la abre ahí. Bien chévere. La fría. Nítido de show. Eso es. Bueno, ahora sí, señoras y señores. Estamos listos, señoras y señores. Llegó nuevamente la muralla. ¡Eso! Óyeme, se acabó la espera. Ya comenzó gradualmente con sus juegos la lotería electrónica. Debido a la emergencia del COVID-19 y conscientes de proteger la salud de todos, ya podrás realizar tus jugadas favoritas de los juegos que no requieren sorteo presencial en Puerto Rico. Estos son el Powerball, Kino y los juegos instantáneos. Así que ya no tienes que esperar más. Y recuerda que tienes hasta las 4 y 45 pm para jugar. Pronto se ofrecerán más detalles sobre la venta de los demás juegos. Juega hoy Lotería Electrónica. Juega para que te pegue. Bueno, vamos a jugar la muralla. Saluda a José. Saludos, José. Gracias por siempre decir presente con nosotros aquí en Puerto Rico. José, de verdad, esta es tu familia. Estamos aquí a la orden de nuestra buena gente de Lotería Electrónica. Bueno, tengo la muralla y tengo por ahí a Brendaliz. Brendaliz de Carolina. Brendaliz, ¿cómo estás? Hola, saludos. Ahí está Brendaliz. Hola, saludos. ¿Qué tal? Mira, Brendaliz. ¿Tú eres de Carolina? Yo soy de Carolina, pero nacida, bueno, rigada en Reciencia Luis Llore con mucho orgullo. ¿Y en qué pueblo estás? En Carolina. En Carolina, ya, muy bien. ¿Y con quién estás? ¿Estás ahí solita? ¿Estás con tu familia? Solita con mi gatita. Con tu gatita. Muy bien. Brendaliz, yo tengo a dos chicas que van a jugar la muralla. Tú vas a decidir por quién tú quieres escoger. ¿Está bien? Mira, primero tengo a Tamara. Tengo a Tamara, la esposa de producto que está por ahí. Tamara, ahí está Tamara. Sí. Y de producción, de producción que últimamente está viniendo como que yo no sé. ¿Qué? Está pasando algo, Jadie. Está pasando algo. Algo emocional dentro de su corazón. Algo emocional. Tenemos a Nae. Tenemos a Nae. Se está vistiendo bien bonita. Sí, sí. ¿Tú sabes? Hombre, ¿quién tú quieres que juegue por ti, Brendaliz? Tamara o Nae, que emocionalmente está alegre. Ah, ok. Está contenta. Está feliz. Algo sucede. Algo está pasando. Hay un brillo. Hay un brillo. Sí. Pues me voy con Tamara. Tamara, muy bien, muy bien. Pues entonces voy para acá, Tamara. Y entonces tengo a Noelia. Noelia, ven para acá. Voy para Noelia, voy para Noelia ahora. Aquí está Noelia. Nae, ven para acá. Ahí está Noelia. Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Noelia, tú eres de Holocobis. Sí, correcto. Muy bien. Noelia, te toca con nuestra amiga de producción. Sí. Con la chica que está pasando algo. Sí. Porque tú sabes que, escúchame, acá entre nosotros, J.D., tú sabes que cuando uno está enamoradito, pues uno, cuando uno estaba en la escuela, uno iba a la escuela y entonces uno, qué sé yo, se ponía mucho perfumito, se ponía la camisita más bonita, los tenis, los lavaba a uno mismo ahí. Entonces uno iba. Rebajaba. Entonces eso está pasando aquí en Telemundo con una de producción que se llama Nae. Sí. Aquí, aquí está pasando algo. Rizueña, rizueña. Se pone colores brillantes, eso significa algo para los que sepan, eso significa algo. Se está poniendo, pasando la plancha bastante. Antes, antes venía, antes venía en Boruzá. Aquí hay algo, aquí hay algo. Siempre venía en plata. Siempre venía en una gorra para atrás y en Boruzá. Y en chancleta, y ahora viene la plataforma y todo. Y para adelante. Pero verdad que sí, J.D., si te diste cuenta de eso. Bueno, ahora sí, Brenda Lee de Carolina va con Tamara. Si Tamara gana, Brenda Lee se lleva 200 y si Noelia de Orocovis, Nae. Nae gana, te lleva 200 dólares. Gracias a Lotería Electrónica. Comenzamos. Tiempo. Ya, comenzamos con Nae. Dale, Nae, dale, Nae. Eso es. Dale, Nae, Nae. Dale, voy a ti. Ahí está. Dale, Tamara. Ahí está, Tamara. Viene. Viene, viene. Vamos arriba. Dale, dale. Dale, Tamara. Bien, bien. Oye, chicas. Nae, voy a ti. De ellas dos, la que tuve la bandeja de bolas arriba perdió. La que tuve la bandeja perdió. Ok, ok, perfecto. Vamos ahí. Ahí está, señores y señores. Ahí está Tamara. Ahí está Nae. Vamos a ver. Echándole ánimo, Brenda Lee de Carolina. Dale, Nae, voy a ti. Eso es, Tamara. Nae se ve como que más, como más energito. Con fuerza, eso te iba a decir. Como con fuerza, ¿verdad? Renovada, renovada. Renovada, con brillo en la cara y toda la vaina. El pelo, mira para allá con el que mucho le brilla. ¿Cacho? ¡Sue! Ahí está, van a ir. El amor como cambia las cosas, ¿verdad? El amor. Qué lindo es el amor. Hoy no es 14 de febrero y se vistió así, como de rojita. Sí, sí. Está para allá. Yo te digo. Sí, el amor. Ahora fue, ahora fue. Qué lindo. La que tuve la bandeja pierde. No te dejes esta mara, dale. Dile, Noelia, dile, Noelia. Dale, Dale. Voy a Noelia, voy a ti. Dale, para que no te molesten. Brenda, Brenda, que te escuche esta mara, Brenda Alice. Dale, Tamara, voy a ti. Dale, voy a ti. 200 dólares para alguien en su casa, gracias a Lotería Electrónica. Juega para que te pegue, Jadie. Eso es. Oye, y puedes jugar hasta las 4 y 45, pendiente para los demás juegos. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahora se puso. No, Tamara, dale, que voy a ti, dale. No te dejes. Brenda Alice está encendida. Mira para allá. Mira, 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 qué fuerza, qué precisión. ¡Wow! Se llevó media muralla. Y a rayos. El problema es que Tamara no le gusta perder. Hay un problema aquí. Ay, 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 ay. Tamara es bien competitiva. Sí, es verdad. Pero bien, en serio. Eso es, Tamara. Eso es, confiada. Eso es, Tamara. 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 Ahí va. Jadie, hay un problema aquí. Hay una mujer bien competitiva y una mujer enamorada. Esto aquí. Qué difícil. Esto aquí, ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Pero miren, miren, miren la fuerza, miren el brillo de ese pelo. Miren ahí. Ahí está. Qué impresionante. Noelia, estás ahí, Noelia. Te voy a ti. Noelia, polla es la tuya, Noelia. Sí, estoy aquí. Es que sí. Mira, Nael, le da pelito. Mira, Nael, le da pelito. Ay, ay, ay. Brenda Alice, dile Brenda Alice. Ay, perdió Tamara. Ay, perdió Tamara. Ay, perdió Tamara. La que tumbe la bandeja arriba perdió. Ay, perdió Tamara. Ay, perdió Tamara. Ay, ay. Vamos, Nael. Vamos, todo por el amor, Nael. Ahí está todo. Bravo, Tamara, bravo. Vamos, Tamara. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora que cual. Esto está por caerse. Vamos a ver, señores, señores. La hora de la verdad. Yo creo que perdió. Yo creo que perdió Tamara ahora. Brenda Alice, ayuda a Tamara. Dile ahí, dile ahí. ¿Qué cuál? Brenda Alice, ¿qué cuál? Tamara no quiere perder. No pierdas Tamara, no pierdas. Piénsalo, piénsalo. No, no hay mucho tiempo para pensar. Ay, 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 ay. Cuidado, cuidado. Ay, 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 ay. Está viva Tamara, está viva. Y a la yo, Nael. Vamos, Nael, que se vea lo comprometida que está. Dale, Nael, cariño, dale. Dale con el corazón. Exacto. No, si le da con el corazón, tumba todo eso. No, no, dale. Ay, 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 ay. No, 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 no. Está viva. Qué rayos, creo que Tamara va a perder. Creo que Tamara va a perder. Si pierde, nos echamos el fin de semana completo. Si pierde, no me hablen una semana. No, 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 no. Ella se ríe. Ella se ríe. Creo que va a perder Tamara. ¿Qué pasó? No, 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 no. Esa no, Tamara, que pierde. Esa no, Tamara. Cuidado, cuidado. Suave, dale, Tamara, suave. Ok. Suave, Tamara. Oye, está contra las reglas treparse en el, ahí. Mira, yo me voy para acá. Yo tú no lo hago, espérate. Yo tú no lo hago, yo tú no lo hago. Yo voy para acá porque entonces el Dune me dice, fue por culpa tuya que perdí. Ay. Uy. Está viva Tamara, está viva. Y ya rayos. Ya está difícil. Noelia, dile, dile ahí, noelia, dile. Nae, esa misma que tocaste. Una de esas dos, no hay de otra. No, oí, la de abajo, la del lado, Nae. Ay, oi, ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. No, 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 no. Pero sin bastón, sin bastón. Va bien, va bien, va bien. No, va bien. Con el corazón todo se puede, vamos. Con el corazón sí se puede. Nae, suavecito, así que no sabe. Una mujer comprometida puede con todo. Vamos. Por allá, por allá, un poquito por allá. Trata de buscar la vuelta ahí. Que vive el amor. Suavecito, suavecito. Que viva el amor. Sí. Eso. Señora y señores. Le toca a Tamara. El fin de semana para nuestro productor no está fácil. No está fácil. Tamara, piénsalo bien. Piénsalo bien, Tamara. Tamara, piénsalo bien. Piénsalo bien, Tamara. Brenda Liz, dile ahí. Dile ahí a Tamara, Brenda Liz. No quiere perder. No quiere perder. Le tiene que dar a una. Dale, Tamara, dale, Tamara. Vamos, Tamara. No, 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 no. Vamos, Tamara, sin miedo. Usa el cajón, Tamara. A segundos de perder. A segundos de perder. No, 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 no. No, 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 no.